Energía, bájele un poquito al piso Bájele, bájele 3, 2, 1 Lo que pasa es lo que comienza Me toca contra el buen poeta Lo que pasa es que vio esta base Y no va a perder porque le interrumpí la clase Ey, no me interrumpió la clase en un momento Ahora soy la razón de tus tormentos Sí, yo soy todo su tormento Yo interrumpiré tu competencia de la terraza Y en el patio terminarás durmiendo Pero soy el teléfono que lo digo Interrumpirá la terraza durmiendo un domingo Durmando que no vas a ver ni contra la salida Esto no es un rombo y pa' que hagas tu ciclovía Ey, señor, dependiendo que va la pista Quienes son los que van y los que no van con los egoístas Como tú, dependiendo si no está la terraza No está a ningún lado, ni siquiera en el balcón Tiene buena vista Pero soy el teléfono que esté mal En el balcón, tengo como de a mí la dictúa de halcón Tú no la puedes decir Tú no estés bien, my friend Pareces bien, con sabor a la fe Ey, señor Halcón con halcón no rima No eres un buen improvisador O bueno, se rima pero repite el patrón En pocas palabras, halcón con halcón No hace pensar quién es el primo de falcón No, 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 no es por el lugar de ahorro Sin parte, sin parte, sin parte Sin parte, sin parte, sin parte Ve la diferencia, pero que está dentro Está no me voy a garra, chami No hay la garra que está ganando No, 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 para ser sincero No vengo a arreglarte la tubería Como cual, primero Tú entendiste primero Tú en la rima eres como falcao Ya que solo ganas de palomero Que yo vengo a falta, no tengo el micrófono, mírame la cara Cuando te lo estoy hablando, no me indores maricón Me diste cuenta que le pego muy bien al patrón Por favor, dame una respuesta, o al menos una propuesta Hoy vengo, yo respondón Me dale a la base, que soy yo como se hace Mando arriba, no se cree que no hay poeta No hay frases, no hay frases Porque ahora sí es la clase Me pegaste a la bola y te embotellaste en mi base No señor, no señor, ese nivel nunca le alcanza Porque sabe que en la pista cuando yo compro las palomas Soy aquel que pega más en la balanza, ahora no se alcanza Señor, comienza la venganza Porque a mí lo con el doble tempo es como bailar merengue en una base de salsa En una base de salsa, mi mano no puede decir qué palabra le pego Yo lo hago mejor, porque mañana arriba lo hago bailando Y hasta le pego a la pista y al tambor ¿Cómo lo quiere decir? En eso sabe que se refleja, yo soy el espejo Te escupe mientras le gano, siempre de la pared Este man está refarro Aunque no cante bien y el socio tenga la voz de tarro Si le pega la pipa eso se me hace muy charro Porque cuando te vea en un semáforo Va a estar pidiendo monedas, pero en tu carro Oiga, mi hermano, mano arriba de momento ¿Quién refrecha a un artista? Son artistas en 90 por 100 ¿Qué pasa? Desde el momento, el estudiante más imbécil de este evento De este evento, pero el momento no estás haciendo así Ahora sí, rapeo más de lo permitido Sí, y me suena divertido Al menos yo soy estudiante A mí lo pregunto Al menos fuiste admitido Este admitido, ministro Que se hace sobre la frase Se ha convertido Por estar con tres felices Tus tainas No quieres hacer así Esto es evidente Y tu mente no es la resolución más deficiente ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 Bueno, no importa, pero ¿qué vas a hacer? En la batalla tú no te puedes ni convencer Lo que pasa es que en esto depende De la injusticia para poder alimentar lejos de tu mente Lo señor mide gobierno en otras fases Yo he aprendido también de eso en otras clases Porque he aprendido que puedo rimar He permitido rimar Pero tú no tienes permitido entrar a bases No, 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 en serio Tú perdiste de la primera La gente no sabe No, no es la vuelta Todos dicen que sí Que esto no es un Oscar Para que te lleves el premio al mayor premio Rosca Muy bien, todos le están preguntando Ahora sí Te están afanando Socio, no estoy afanando Tú te llevas el Oscar Al mejor llorón Porque te están limpiando mientras estás rimando Porque no pueden entender en esto Porque no hay furor Yo lloro porque ese es el esfuerzo Lágrimas del corazón No pueden entender En esto la actitud es el espíritu Para clavarte en la vida No señor Te pincho y papar los beats Esta rima va a ser todo un hit Los beats es cuando te varas Es un hit Y adivinen qué A llorar otra vez Niño de la bolsilla Pero yo sé lo que dice Porque la batalla es tan patética En el que la tiene el empate En la bolsilla Que le insistís Y nos da una férdida Muy bien Pero no se está dando cuenta No se me confunda Que esa rima ya va más honda Porque ya es un niño en la bolsilla Cuando va perdiendo Como a mí Lo llora para pasar de ronda Tiempo Llego 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 Llego